Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Tal vez sea necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado